Repasando un poco el cine popular español y tratando de averiguar exactamente cuáles son las claves que hacen de una película tan taquillera. Y hay que empezar por una película titulada Morena Clara, no la de Lola Flores, sino la de Imperio Argentina, que dirigió Florian Rey en el año 37. Morena Clara es una película que a mí me parece un fenómeno muy interesante porque ha habido gente, como por ejemplo la historiadora Jo Labani, que la ha reivindicado como una película del pueblo, una película sobre trabajadores, campesinos, una película de clases populares, pero a día de hoy se la considera como la primera gran españolada. Hay que recordar que una de las grandes etapas doradas del cine en España es la República, es decir, la industria que había en la República. Y es verdad que Florian Rey, Imperio Argentina, cuando se estrena la película, que se estrena un poco antes de que estalle la Guerra Civil, se muestran del lado de los sublevados. Pero en realidad la película no es una película franquista de ninguna manera y ellos venían ya de un éxito descomunal durante la guerra y después de la guerra. Es curioso como aquí entra a jugar un poquito el marketing, incluso involuntario, porque la película la prohíben en la zona de la República, la zona de izquierdas, en el momento en el que el Florian Rey, Imperio Argentina, ya ven lo que se cuece y se adscriben públicamente al régimen. Y cuando llega Franco al poder, la película se promociona como la película que prohibieron los rojos. Y ya lo peta. O sea, ya se convierte en una película que recauda veinte veces más que la segunda película más taquillera en aquel momento. Que las americanas. Que las americanas. O sea, incluso comparándolo con las americanas, tenía veinte veces más taquilla. El siguiente taquillazo nacional, que es El último cuple, que es una película del año 57, que fue la película más taquillera del cine español hasta el año 70, durante 13 años, y que fue una película muy barata, porque la iba a hacer Carmen Sevilla y Carmen Sevilla prefirió hacer una película con Juan Antonio Bardem, La venganza, y dijeron los inversores, pues entonces no, si no está Carmen Sevilla, no queremos hacer esta película. Y al final, Sara Montiel la hizo por cuatro duros y ella dijo, bueno, pues a cambio, dame los royalties de... A ver, ella no hablaba así. Dice wing wing. Dame los royalties de la banda sonora. Y le dijeron, pues toma los royalties de la banda sonora. Y ella se hizo multimillonaria. La historia de los otros es que Tom Cruise ve a ver los ojos en Sundance y dice, quiero hacer un remake. Entonces Amenaba le dice que no, que no lo quiere dirigir. Entonces Tom Cruise le dice, ok, ¿qué te parece si te produzco una película, te pongo a mi mujer y así yo te tengo un poquito controlado y te voy haciendo preguntas mientras Cameron Crowe me dirige el remake de Abre los ojos, que es Vanilla Sky. Paralelamente a esta internacionalización del cine español tenemos, pues yo creo que el mayor fenómeno de taquilla de los últimos 40 años en España, que es la saga Torrente, que hubo un momento en el que cada nueva entrega hacía más dinero que la anterior. Porque la primera fue un éxito en la época de Airbag, en la época de Abre los los ojos, que de repente el público joven empezó a ir al cine otra vez.